Presentamos el editorial, hoy titulado Que se preparen El servicio eléctrico en la República Dominicana siempre ha sido un desastre La población nunca ha tenido el privilegio de tener un servicio energético eficiente de forma permanente El fracaso de todos los gobiernos en ese sentido nos afecta directamente a los que mensualmente tenemos que pagar la deficiencia Ahora con un sector eléctrico que nació natimuerto La población sentirá en carne propia los aumentos desproporcionados que están amparados En la resolución de la Superintendencia de Electricidad 075-2021 Así que se preparen tanto la población como el presidente Abinader La población para recibir los aumentos desproporcionados en la energía eléctrica y Abinader A recibir la ola de protestas que podrían generar los aumentos Porque según me informan después del primer día del mes de octubre Van a cobrar aparte de los apagones hasta la energía cuántica Hasta el próximo comentario ¡Gracias!